Poco habíamos hablado de Nairo Quintana durante este Tour Colombia 2.1 que finalizó hoy aquí con la etapa reina donde el pedalista del equipo Movistar se impuso en un emocionante final con varios escaladores como los conocen aquí en Colombia, escarabajos colombianos que llegaron e hicieron este ascenso de 15 kilómetros y que finalizó aquí donde estoy a mis espaldas en el alto Las Palmas con los brazos en alto cruzó Nairo Quintana que de esta manera cerró de buena forma este Tour Colombia 2.1. El gran campeón Miguel Ángel Superman López, el ciclista del equipo Astana, equipo de Kazajistán, que como siempre muy de bajo perfil y callado fue logrando hacer una muy buena competencia y sobre el final se impuso. El año pasado en 2018 tuvo un gran año con dos podios en la Vuelta de España y el Giro de Italia y este año lo comienza con pie derecho con este triunfo aquí ante su gente. Masiva asistencia de la afición colombiana, un pueblo que ama el ciclismo y ama a sus ciclistas. Vamos a ver lo que dijeron los protagonistas tras el final de la carrera. Yo creo que empezamos con pie derecho, representa mucho y más acá en casa, en Colombia y rodeados con toda la pasión de la gente, pues es algo hermoso y algo que se quedará para siempre con esta linda victoria porque todo el cariño de la gente y todo el amor que hemos sentido alrededor de todos estos días hace que sea una locura de evento y yo creo que ningún evento como este. Primero aprovechamos con Wiener, luego volvimos a insistir, volvimos a insistir, tuve una caída con un espectador y se nos iba complicando en un momento importante y decisivo en la carrera. Pero bueno, luego me supe levantar y seguir y soñar con el triunfo y finalmente para todos ustedes el triunfo. Con triunfo de Miguel Ángel López, un colombiano sub-23 y los tres siguientes en la general también jóvenes, como lo son Iván Sosa del equipo Sky, Daniel Martínez del Education First que completó el podio y en el cuarto lugar Edgar Bernal que no logró retener su título. Nos dimos cuenta de cómo los ciclistas colombianos siguen teniendo un gran presente y un gran futuro, mucha sangre joven para lo que viene en la temporada 2019. Y bueno, así finalizó esta segunda edición de esta histórica carrera de la Unión Ciclista Internacional realizada aquí en Colombia, uno de los países con mayor tradición del ciclismo de ruta en América Latina.